Pues por supuesto que apoyamos al doctor Quijano y lo que nosotros queremos es que de una manera la Asamblea Legislativa pueda hacer llegar también a la Fiscalía las pruebas correspondientes. El presidente del COENA, Gustavo López Davidson, aseguró el respaldo del Partido Tricolor al diputado Norman Quijano por el proceso de antejuicio y desafuero que podría enfrentar por presuntamente negociar con pandilleros. Sostiene que el expresidente del Congreso es víctima de ataques. Considero que Norman es una persona correcta, que lo han atacado por todos lados, como ha sido a cualquier opositor que sea del gobierno y nosotros por supuesto respetar los procesos debidos y nosotros como partido estamos para apoyar en las buenas y en las malas. El jefe de fracción y otros diputados también dan su voto de confianza a Quijano, contrario a lo publicado en redes sociales por algunas diputadas quienes dicen apoyarán el desafuero de Norman Quijano. En primer lugar respetamos la propuesta que ha hecho el señor fiscal y luego de eso creemos la inocencia del doctor Quijano. Creo que sí, el doctor Quijano es una persona que ha tenido una trayectoria y que se ha distinguido por su trabajo honesto, ha sido una persona trabajadora como político, él siempre ha sido muy franco y nosotros creemos en lo que él ha manifestado, creemos que esta será una oportunidad importante que él tendrá para mostrar que él es inocente. El proceso que debe ser iniciado en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso será ingresado a la plenaria de este jueves. En la aritmética legislativa, para ser aprobada la conformación de una comisión de antejuicio, se necesitan 43 votos de los parlamentarios. Una alianza con el FMLN es estratégica para evitar el desafuero de Quijano. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.